Yo le he pedido al doctor Eugenio Prieto y estamos de acuerdo que antes de que termine este año contratemos un estudio de opciones de movilidad desde Barbosa hasta Magao, hasta Caldas. Bien sea la circunvalar oriental y la circunvalar occidental por las montañas o bien sea esa autopista del segundo piso de Barbosa hasta Magao o cualquier otra opción.